hola que dios les bendiga cómo se encuentran espero que bien que dios les bendiga hoy vamos a estar preparando chipilos para lonchera de los niños aquí vamos a preparar aquí tenemos plátano y aceite y sal vamos a estar ocupando aquí tengo ya plátano vamos a sacar de esta manera y vamos a un poco cuesta sacar pero nada es imposible y agarramos de esta parte mejor es con un cuchillo chico verdad aquí ya tengo cuchillo con ayuda de cuchillo así sacamos con mucho cuidado con mucho cuidado no es tan fácil de pelar pero los que tienen bien lo hacen bien práctico verdad con todos los plátanos lo vamos a estar pelando de esta manera y luego lo picamos en ciflet y aquí tengo aceite abundante aceite ahí es lo que vamos a incorporar los plátanos y y movemos mira aquí tenemos se está haciendo así un abundante aceite aquí tenemos ya listo nuestro chiquillo y y para lonchera de nuestro y de mí así nos quedó y 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 qué tal aquí vamos a incorporar la sal va a estar exquisita riquísimo y ya está listo nuestros chip y los ya listo para comer ya está así terminamos aquí les presento el plato también delicioso chip y los nace también ustedes en su país no sé cómo lo llamarán exactamente es plátano verde frita nada menos nada más es así nos quedó que dios les bendiga hasta próxima oportunidad bendiciones